Good morning everybody, hello students and let's start the class today, learning your children's rights, los derechos de los niños, tus derechos, ok, your rights, tus derechos, ok, but in this case you learn your rights in English. Like the first we have, como primer derecho, we have the right to be heard, el derecho a ser escuchado, second right, the right to be treated fairly, el derecho a ser tratado con justicia. The next, the right to be educated, el derecho a ser educado, the right to be a childhood, su derecho a tener una niñez correcta. And the right to be healthy y el derecho a tener buena salud, ok, we have five principles rights for you. Aquí tenemos los cinco derechos principales para ti, ok, and I hope that your family try to do these rights, ok, tratar de cumplir estos derechos. Ok, students, today the class was about daily routines and connectors, connectors to make a paragraph, conectores para hacer párrafos. Acá dice, no, daily routines, las rutinas diarias, vamos a trabajar las rutinas diarias, but in this case we use connectors, vamos a usar conectores, van a prender los conectores and párrafos y párrafos. Estos conectores nos van a servir para poder realizar los párrafos, los pequeños párrafos, short, párrafos, ok, and then let's start. We learn the connectors, ok, let's start with the connectors, ok, let's start with the connectors, number one, connector number one, primer connector, first, first is primero. Then, after that, then, after that, and later, always have the same meaning, ya tienen el mismo significado, pero se usa para variar en la escritura, in the writing of the párrafo, ya se usa para variar nuestro párrafo, para no estar diciendo then, 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 or after that, after that, or later, later, ok. Significa luego, luego, después, más tarde, luego, después, más tarde, el suceso que pasa in each sentence, en cada oración, ok. Entonces, empezamos nuestro párrafo, using first, next, using then, after that, later, and this is another connector, and, que significa y, finally, que significa finalmente. O sea, como terminó, o sea, como terminó, how terminó, how terminó, how terminó, how terminó, how terminó nuestro párrafo, ok. Then, repeat, first, first, then, after that, later, and, and finally, ok. First, 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 then, 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 after that, then, after that, then, later, then, later, then, 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 then Now, let's start writing, vamos a empezar a escribir our paragraph, or our short paragraph, ok? Waiting your friends, saludando a tus compañeros, a tus amigos. Hello friends, today I talk about my daily routines. Hola amigos, hoy hablaré sobre mis rutinas. Ok, first, y aquí estamos utilizando, we're using the first connector, el primer conector. Also, call the same, first, first, se llama igual, primero. And said, first, I wake up at five o'clock. After writing you first, después de escribir first, vamos a escribir the same, ok? Vamos a escribir la oración que hemos aprendido con los daily routines. First, I wake up at five o'clock. Primero me despierto a las cinco en punto. After that, I get up at six o'clock. Después, me levanto a las seis. Then, I take a shower and get dressed. Later, I go to school at seven o'clock. And finally, I go to sleep at nine o'clock. Ok? Acá tenemos una forma como escribir write our paragraph. Cómo escribir nuestro párrafo, ok? Our short paragraph using daily routines. Nuestro párrafo corto, utilizando las rutinas diarias. Ok? Empezamos con first. Luego, podemos utilizar el then, el after that, el later, no problem. The order is that you like, el orden es como quieras, right? That you want. First, I wake up at five o'clock. After that, I get up at six o'clock. Then, I take a shower and get dressed. Later, I go to school at seven o'clock. And finally, I go to sleep at night o'clock. Ok? Entonces, miren, chicos, aquí ya se han usado los conectores. Y esto lo vamos a aprender step by step. Ok? Let's continue. Y aquí tenemos, in this case, we have a picture. Tenemos dibujitos. Entonces, excuse me. Entonces, nosotros, we create, vamos a crear un párrafo con todos estos pictures que yo veo. Veo aquí que se despertó. No se levantó, se despertó. Tomando su desayuno. Your breakfast. Taking a shower. Tomando una ducha. Dinner. Ya están cenando. Ok? Aquí, lunch. Almorzando. Aquí, go to bed, ¿no? Aquí ya está que se va a dormir. así que vamos a unir todas estas oraciones and form a short para vamos a formar un párrafo corto les está de esta manera vamos a empezar ok hello friends today i talk about my daily routines hola chicos hola amigos hoy les hablaré de mis rutinas diarias let's start empezamos first primero i wake up at six o'clock primero despierto a las seis en punto i take a shower y tomo una ducha ok then then i have breakfast desayuno after that after that i have lunch at two o'clock no yo almuerzo i have breakfast desayuno after that i have lunch desayuno later later said i have dinner at eight o'clock ok cena a las ocho and finally i go to sleep at night o'clock y finalmente me voy a dormir a las nueve en punto ok chicos entonces tomorrow mañana que nos toca la clase zoom vamos a hacer another example otro ejemplo otro ejemplo about these connectors ya ok students the class is over for today ok and say goodbye bye bye goodbye